¡Gracias! 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 A Fernanda Salazar, diputada local. A Gretel Culi, también compañera panista de aquí del Estado. Por supuesto, a Rul Rivera, nuestro compañero diputado federal. Paco Santana, secretario general del Comité Directivo Estatal. Y don Jesús Dueñas Llerenas, que a ustedes lo conocen. El presidente municipal de Villa de Álvarez. Y el senador, muchas gracias, don Chuy, por su asistencia. El pasado 2 de octubre, Acción Nacional inició con los foros Ciudadanos Cambiemos México. Con el objetivo de establecer un vínculo permanente con la sociedad. Para atender la demanda urgente de brindar seguridad a miles de familias. Que hoy viven en la angustia de haber perdido su patrimonio o su seguridad física. Ante un gobierno de Morena, indolente. Que ha preferido abrazar a la delincuencia antes que cumplir su mandato constitucional. Desde Acción Nacional, hicimos un llamado a sectores, académicos, organizaciones y ciudadanos. Que deseen cambiar la realidad de miles de mexicanos que hoy se encuentran sumidos en la pobreza. Derivadas de un Estado populista que derrocha los recursos de la nación en elefantes blancos. Y que aún posterior a la pandemia no implementó ninguna estrategia ni política de reactivación económica. En estos diálogos también queremos contrastar los modelos exitosos de gestión de nuestros gobiernos estatales. Y de cara a la sociedad decirles que sí hay de otra. Que desde todas nuestras trincheras trabajamos todos los días para recuperar la paz y la tranquilidad de las familias colimenses. Que buscamos hacer posible los modelos panistas de municipios como Mérida, Querétaro y la Alcaldía Benito Juárez. Ejemplo de ciudades seguras. Sí hay de otra. En la generación de empleo, como lo hacen los gobiernos estatales de Yucatán, de Querétaro, de Guanajuato, de Aguascalientes y de Chihuahua. Mostrando que es posible conciliar inversión privada con justicia social. Cuando se combina libertad económica, un Estado de derecho con claro respeto a las leyes y políticas públicas que incentiven el desarrollo humano. El cuidado del medio ambiente y estén por encima los incentivos a jóvenes contra programas que solo los quieren tener cautivos como botín electoral. Desde ambas cámaras, también Acción Nacional ha levantado la voz y presentado un programa de recuperación económica ante la necesidad y cerrazón de Morena de discutir y encontrar una vía de apoyo a los sectores productivos. Por eso, estamos hoy aquí. Reitero mi agradecimiento a nuestro amigo y compañero diputado Santiago Cril, presidente de la Cámara de Diputados, de estar en nuestro Estado. Para conjuntamente con dirigencias municipales y estructuras de partido, demos continuidad a los trabajos del foro Cambiemos México. Preparándonos con inteligencia, con fuerza, pero sobre todo con unidad. Muchas gracias y sé el uso de la voz aquí a nuestro invitado especial. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradezco mucho el que hayan esperado más de la cuenta porque es un retraso en el vuelo que fue ajeno, totalmente ajeno a nuestra voluntad y a nuestro deseo. En primer lugar, quiero agradecer a mi compañera, mi amiga, la presidenta del Comité Directivo Estatal, Julia Jiménez, que ya es la segunda vez que me reciben. Tengo un breve tiempo y me da mucho gusto volver a estar aquí en Colima. Igualmente quiero saludar a Francisco Santana, nuestro secretario general, a mi amigo, a mi compañero Riolt Rivera, que tanto Julia como Riolt hemos hecho un gran equipo, justamente así lo constatamos el jueves pasado. Tanto Riolt como Julia fueron muy determinantes en la visita al presidente de Ucrania, que fue algo verdaderamente histórico y sobre todo al dar la batalla, porque no todos en San Lázaro estaban convencidos de recibir al presidente de Ucrania algo incomprensible, pero bueno, pues así es la pluralidad, así es la diversidad. Y justamente lo que nos contrasta, como ya decía Julia, Julia hizo muy bien un diagnóstico de qué es lo que está mal. Está mal la violencia, hay que ver aquí mismo en el Estado, está mal el sistema de salud, el sistema educativo con la cancelación de las escuelas de tiempo completo, está mal los apoyos a las mujeres, se está ya cuestionando inclusive el Instituto Nacional de las Mujeres, que subsista. El presidente ha enviado una iniciativa donde desea desaparecer una serie de institutos en aras de la austeridad, como lo hizo con los medicamentos, que para ahorrarse el gasto que supuestamente se estaba pagando en exceso, nos dejó sin medicinas, cuando quiso combatir el huachicol, nos dejó sin gasolina, en aras de la austeridad nos dejó sin un aeropuerto. Y bueno, pues al parecer lo que quiere es que México no camine, no vaya hacia adelante. Quiero saludar también a mi amigo Crispín, nuestro coordinador, por supuesto a Gretel, que también llegó con nosotros, y pues a dos gentes muy representativas de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, Margarita Fischer, que pues se ha convertido en una institución en todo lo que tiene que ver con la capacitación, y nuestro secretario general adjunto, nuestro gran amigo Alan. Y por otra parte, pues a mi amigo ya de muchos años, no voy a decir de cuántos, porque quedaríamos en una situación especial, Jesús Dueñas, además, sí quiero decirles que me regaló la guayabera que traigo puesta, cosa que se lo agradezco mucho, más o menos de la misma rodada con la misma mística. Miren, me da mucho gusto estar en Colima, en esta ocasión, perdón, Fernanda Salazar, además, muchas felicidades, sé que acabas de tener tu bebé. Gracias. Entonces, pues doble felicitación por estar aquí. Les decía que en esta ocasión vengo a informarle ya de manera formal, de manera directa, al Comité Directivo Estatal de Colima, mi aspiración para inscribirme en el primer momento que abran el registro en el partido para poder aspirar a ser el presidente de la república. Voy a hacerlo bajo las reglas del partido y bajo las reglas de la coalición. Quiero encabezar un movimiento que permita cambiar el rumbo del país. Un movimiento que recupere primero la confianza que había en el país, que está totalmente perdida, confianza hacia adentro de nosotros, que no vemos ya la salida, y también hacia afuera, hacia el mundo que nos está observando y que cada día nos observa con mayores cuestionamientos. La amistad de México con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, los incumplimientos al Tratado de Libre Comercio y al Tratado del Medio Ambiente, los embajadores que se han enviado al exterior, y las posiciones de México ante los problemas mundiales, como es justamente el que se ha adoptado con Ucrania, nos han hecho de México un país que se le vea con cierta desconfianza, con incertidumbre, un país que podría estar aprovechando la coyuntura de la tensión que existe entre China y Estados Unidos para poder lograr inversiones y que las cadenas productivas vengan desde México y que esto nos pueda ayudar, pues, en el empleo, nos pueda ayudar en el crecimiento de la economía, en la distribución del ingreso y en el combate a la desigualdad del país y, por supuesto, mejorar nuestros sistemas. Todo esto me ha hecho decidir, inscribirme, apenas abran, en el primer segundo estaré yo ahí, puesto en el Comité Ejecutivo Nacional, para poder aspirar y ser el candidato del PAN, eventualmente el candidato de la Alianza y, eventualmente, el candidato de México. Entonces, lo que vengo a hacer el día de hoy es simplemente informar de esta aspiración de registrar como primer paso. Yo veo que ha habido un muy buen eco. Muchos de los liderazgos, tanto del partido como de otros partidos y fuera de los partidos, han visto con buenos ojos. Algunos de ellos me han venido alentando y, con experiencia, quiero encabezar este movimiento de que recuperemos la confianza, de reconciliar el país. Como les digo, mi plan o mi programa es algo relativamente sencillo. Porque son R's, R's de República, R's de Recuperación, R's de Reconciliación, R's de Reconstrucción Institucional. Desde el INE, que nos los han zarandeado una y otra vez, pasando por el INAI, que está inoperativo, nuestro Instituto de Transparencia, siguiendo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la han hecho totalmente inoperable, con los cambios que están realizando en el INEGI, nuestra agencia de datos nacionales, no de otros datos, sino de los datos objetivos del país, los datos de pobreza, los datos de población. Con el CONEVAL, también, que ha tenido disminuciones importantes en materia presupuestal. Igualmente, con las vacantes, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica, como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la manera como ha tratado el Poder Judicial, a la Corte, a la Presidenta de la Corte, extraordinario desde aquí, un reconocimiento a la Presidenta, a la Ministra Presidenta Piña. El sistema federal, pues, está roto. Lo que quiere el Presidente no son gobernadores, sino son servidores del Presidente. Y así es como trata el Presidente es de una visión única, sus iniciativas, que no se les mueva una sola coma. Él no dialoga con la oposición, no sabe dialogar, no sabe dialogar con el movimiento de las mujeres, no sabe dialogar con los padres de familia que tienen la desgracia de tener hijos con cáncer, ataca a la prensa y a los medios de comunicación. Por todas estas razones me siento con la obligación de encabezar este esfuerzo colectivo para cambiar al país. A eso vengo, vengo a expresarles que quiero, que puedo y que debo inscribirme como aspirante, ser el candidato y eventualmente el Presidente de México. Muchas gracias. ¿A la orden? ¿Son tiempos de definiciones? Son tiempos de definiciones, sí. Todavía el proceso electoral no se abre, pero hay que tener definición de dónde está uno parado. Ante la coyuntura del país, ante las circunstancias tan graves que estamos viviendo, particularmente en la situación de violencia, hay que saber dónde está uno parado. Y yo les vengo a expresar que estoy parado con mi alma, mi corazón, mi inteligencia, mi esfuerzo, mi experiencia para encabezar el gran movimiento e instalar por vez primera en México un gobierno de coalición. ¿Qué se juega en el 2020? Se juega el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los mexicanos y mexicanas que vengan en los siguientes años y décadas. Se juega el bienestar, se juega la estabilidad política del país, se juega que el crimen organizado se sigue expandiendo y generando mucho, pero mucho daño, muertes, un dolor que se puede evitar, una tensión cada vez más pues más riesgosa con los Estados Unidos de América por la parte del fentanilo, más de 100 mil muertes por sobredosis, incumplimientos en el intercambio de información, en fin, con fricciones muy fuertes, con un sistema de salud que no funciona y todo lo que ya tanto Julia como yo hemos repetido, eso es lo que está en juego precisamente en el 2024. Esta semana tuvieron una reunión con otros aspirantes de la coalición, ¿cómo se encuentra la coalición a nivel nacional y sobre todo por el tema del dirigente del PRI? ¿Y hay unión y qué les pide también la iniciativa privada? ¿Ha tenido reuniones con la iniciativa privada? ¿Qué les ha pedido? Bueno, en primer lugar, efectivamente, tuvimos ya nuestro primer encuentro de los 13 aspirantes fue un encuentro muy productivo porque todos, absolutamente todos, expresamos que el valor principal que queremos defender es México. México siempre antes que cualquier otro valor, por lo tanto, vamos a subordinar nuestras aspiraciones de carácter personal, de grupo o de partido a sacar adelante un gobierno signo de coalición, primero con una coalición electoral. Entonces, a mí me dio mucho gusto, me fue muy satisfactorio el encontrarme con quienes también tienen este mismo deseo que ya les he expresado y que el deseo de estar unidos y mantenernos unidos es algo que a mí me dio mucho gusto constatar, fui testigo de ello. A diferencia de las famosas corcholatas, primero nosotros somos ciudadanos, algunos militantes de partidos políticos, algunos no, porque creo yo que el presidente, más que creo, estoy seguro que el presidente no se dio cuenta qué daño les ha causado con este apodo, porque cuando uno abre un refresco, lo que hacemos todos con la corcholata o las corcholatas, es, las tiramos a la basura, entonces, este, por una parte, por la otra, él utilizó la vieja figura del destape, el destape implica un dedazo previo y además muy mala la figura porque cuando se destapa un refresco pues se le va el gas y lo que está pasando es que ya llevan seis meses violentando la ley, haciendo campaña, proselitismo, están pintando bardas, están poniendo espectaculares, están haciendo todas las labores, los movimientos, eventos de miles y miles de personas, llegan a los aeropuertos, les gritan presidente, pues todo eso está armado y lo sabemos, están violentando constantemente la ley, pero aún así yo les digo que no por mucho madrugar se amanece más temprano y ya cuando estemos a la competencia los pondremos en su lugar como los pusimos en el 2021, acuérdense que la oposición en conjunto es muy importante que ustedes lo sepan, obtuvimos 23 millones de votos contra 21 millones, ya somos muchos más los que queremos un cambio, los que queremos que ya se salgan del gobierno y no vuelvan a ser gobernantes y por lo tanto pues estamos muy contentos de que se haya dado el foro en esas circunstancias, salimos más unidos y más convencidos de que México es lo que debemos de resguardar y valorar para salir adelante. ¿Qué garantizan a Santiago en Irán? ¿Realidades o populismo? Por supuesto que realidades, pero más que eso, garantizo 30 años de servicio público, de experiencia, me ha tocado construir las instituciones más importantes de este país, empezando por el antiguo IFE, hoy INE, el INAI, la sección de transparencia y todos los órganos de autonomía constitucional, reformas tan importantes como la oralidad en los juicios, las reformas en materia de derechos humanos, reformas en materia de justicia y de diversas materias, incluyendo, por cierto, tratados internacionales como el tratado con la Unión Europea. Entonces, yo lo que quiero aportar es mi conocimiento, mi experiencia en realidades, porque no quiero ni especular, ni andar comprometiendo con la gente lo que no se va a cumplir o lo que yo no puedo cumplir. Por eso, no populismo, sí realidades. Adelante. Don Armando Martínez, desde el dictado. Don Armando, adelante. El dictado, dado los antecedentes y muchas señales del gobierno, que nos van a hablar del presidente, querer imponer no solo un candidato, sino un futuro presidente o presidenta y un régimen. Mucho tiempo que nos puedan cuidar. ¿Cómo esperas que sea la contienda electoral del año próximo lo hacer con la intervención del Estado, del gobierno, incluso de poderes fácticos? ¿Y qué debe hacer la oposición ante eso? Miren, hacer lo que hicimos en 2021, trabajar, prepararnos, estar unidos, poner a los mejores candidatos y buscar que nuestras campañas sean campañas excelentes, cada una de ellas, en cada distrito. Como ganamos aquí el distrito de Colima, así tenemos que ganar los 299 distritos restantes. Si ya les ganamos en el 2021, vamos a poderles ganar igualmente en el 2024. En el 2021 ellos le entraron con todo, con sus programas sociales, clientelares, con el aparato del Estado y les robamos su corazón a pesar de todo eso que fue la Ciudad de México. De 16 alcaldías, 9 están gobernadas por la oposición, pero sobre todo una que tiene un valor muy simbólico que es la alcaldía de Cuauhtémoc, que es donde está Palacio Nacional, está la Catedral, está la Plaza de la Constitución, el Palacio del Ayuntamiento y todo lo que es el centro histórico. Cuauhtémoc lo ganamos, entonces todos los días López Obrador, quiera lo o no, se despierta en territorio va por México. Y eso es exactamente lo que más les dolió, yo creo que inclusive más que el resultado, fue la derrota absoluta que tuvieron en la ciudad y más que en la ciudad, en el Valle de México. Porque este triunfo abarca más allá de Toluca. o sea, no solamente Ciudad de México, sino corre por el Estado de México, cuestión que además estamos constatando en esta campaña, primero con el debate, donde Alejandra del Moral ganó de manera arrolladora el jueves pasado, pero que además está respondiendo la gente que nos apoyó en el 21, están respondiendo, he estado con Alejandra en muchos de los municipios, particularmente los nuestros, desde Huizquilucan, pasando por Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, los cuotitlanes Xcalis, Metepec, en fin, y en todos ellos constato que vamos a ganar, lo mismo intercambiamos información con el PRI y con el PRD, que tiene una presencia más importante, quizá es la presencia más importante que tenga en todo el país, en el Estado de México, estamos preparados, estamos listos para enfrentarnos en el 24 y a mí me gustaría y esa es mi aspiración por la cual me quiero registrar, estar en la primera línea de defensa y enfrentarlos en esa primera línea para que nunca vuelvan a gobernar ni a destrozar las instituciones ni a los programas que tanto bien me habían hecho al país. ¿Pero presidente, ha desgastado la relación con otros países y cómo ha sido la relación que ha tenido las embajadas desde la óptica que usted ha tenido muchas gracias? Miren, le pongo el ejemplo de lo que aconteció el jueves. En San Lázaro fueron alrededor de 30 embajadores, embajadores fundamentalmente de toda Europa, desde el embajador de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, el representante en España, el embajador canadiense, porque ellos querían escuchar en México al presidente ucraniano, el presidente Zelensky, y la Cancillería ni siquiera mandó a un representante. Esto en una situación donde el agresor es Rusia, el agredido es Ucrania, donde la víctima es Ucrania, el victimario es Rusia. sabemos que este gobierno pues ha ofendido, agraviado a una parte muy importante de la comunidad internacional, hay que recordar lo que hizo con España, con la famosa carta del perdón que le pidió al rey. Hay que recordar que nuestros tratados internacionales con Estados Unidos y Canadá están cuestionados. En este momento estamos en procesos de investigación que pueden acabar en paneles muy costosos para nuestro país. Se acaba de pasar una ley minera que ha puesto en riesgo a la industria minera del país. Entonces, todo esto hace ver que el presidente de la República se ha confrontado con nuestro vecino del norte innecesariamente. Rompió la cumbre internacional por defender a la triada de dictadores que tenemos en el Caribe, en Centroamérica y Sudamérica. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces, todo esto hace que México no tenga la imagen que tenía antes cuando gobernábamos nosotros. Y uno de los aspectos más importantes que me mueven a mí igualmente a inscribirme como candidato de la Alianza del PAN y de la sociedad es justamente cambiar esa imagen con hechos porque no son con dichos sino con hechos para que podamos volver a reinsertar a México en el mundo con la imagen y la credibilidad y la confianza que México debe tener ante la comunidad internacional. ¿Cómo va a enfrentar la Argentina y la confianza el ejército que ha construido Morena a partir de sus servidores de la nación que ahora son mejores del doctor de la nación junto con sus delegados y todos los ciudadanos ¿cómo combatir ese ejército? Mira, en el 2021 ya estaba ese ejército puesto, llevaba dos años en operación y no les dio el resultado. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta la gente no se deja engañar claro que hay un sector que es un sector que está totalmente pues apoyando al presidente y a su movimiento pero ese sector cada vez es más pequeño pequeño se está empequeñeciendo no sé si ustedes han visto ya las encuestas pero el presidente lleva por lo menos cuatro semanas donde viene cayendo prácticamente un punto por semana y así va a ser ¿por qué? porque no está dando los resultados que la gente está esperando entonces por más que quieran meterle el aparato del Estado el aparato social el aparato de exigencia social es mucho más fuerte vean las manifestaciones que se han dado para defender al INE vendrán otras para defender al IFAI y vendrán otras muy grandes para defender a México y esa será en el 2024 ¿cuál será su agenda en el día de hoy? pues voy a platicar con los liderazgos del PAN voy a platicar con la estructura en este momento están en cursos de formación con Alan Ávila y Margarita Fischer que vienen por parte del Comité Ejecutivo Nacional entonces voy a tener la oportunidad de conversar con los presidentes de los comités directivos municipales con los diputados locales el diputado y la diputada están aquí presentes y con las distintas personalidades del partido y voy a tratar pues de entrar en un poco más de detalle de lo que les he comentado hasta este momento sobre mi aspiración cómo veo al país qué salidas estoy yo observando pueden ser a corto plazo a mediano plazo cómo veo a mi partido qué es lo que necesitamos hacer hacerlo con tiempo porque sí es importante empezar ya empezar a trabajar a trabajar cumpliendo la ley no como las corcholatas o morena que están totalmente cuestionados lo que se está haciendo en fin esa es mi agenda tengo por supuesto esta conferencia con medios tomaré otros medios en entrevistas este y saldré por la tarde tarde noche seguramente a Jalisco y ahí también tendré agenda el día de mañana presidente aspira aspira a ser el candidato pero de antemano como van en coalición con otros partidos políticos mi pregunta personal es usted si no resulta dentro de la convocatoria y va otro candidato que venga a la alianza cómo va a ser su actitud cómo va a ser su trabajo porque definitivamente Colima si tiene un gran número de simpatizantes en el partido de acción nacional para muestra lo es manzanillo mi cuarto donde yo soy originaria Marta Sosa trabajó muy bien de la mano de la ciudadanía mi compañera aquí está Greta que también ha trabajado han tenido algunos desajustes en la parte interior pero usted personalmente si no resultara ser el candidato elegido para esa coalición va a trabajar de todas maneras de la mano de este frente democrático yo estoy por México eso es lo que me mueve no es una aspiración personal que lo es en el sentido de que seré yo el que me inscriba y el seré espero serlo el que encabece este movimiento de reconstrucción nacional otra vez reconstruir y siendo eso para mí es muy claro no tengo la menor duda si la militancia del PAN de los demás partidos y la sociedad me pide encabezar yo estaré ahí y si no me lo pide también estaré ahí no tengo no tengo ningún tipo de de duda de lo que devolvió de hacer ¿ya se determinó cuál va a ser el método de elección para elegir candidato? este aún no pero nuestros métodos son siempre y han sido democráticos y yo estoy seguro que eso va a ser la decisión del partido y bueno pues ahora ya me voy a sumar al seminario cambiemos a México desde lo local y yo les agradezco infinitamente que estén presentes que hayan esperado de verdad lo aprecio mucho y ya cuando venga en otra ocasión con un poco más de tiempo pues podemos charlar más extensamente o con cada uno de ustedes en lo particular de verdad Julia te agradezco mucho la convocatoria de las compañeras y compañeros de la prensa aquí polimense y me dio mucho gusto que tengan buena tarde y buen fin de semana a descansar porque todos los merecemos gracias 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 gracias